Tras estos hechos, el Instituto de Prensa y Sociedad emitió un comunicado rechazando los actos violentos contra un grupo de periodistas que cubrían las actividades del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, considerándolos un atentado contra la libertad de información. En un pronunciamiento hizo un llamado a los candidatos para evitar azuzar a sus simpatizantes con discursos de odio contra los medios, ya que perjudican directamente la labor informativa de los reporteros y periodistas dedicados a la cobertura electoral. Unas y 47 minutos a esta hora vamos a conversar con Jorge Baca Álvarez, el expresidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para hablar precisamente de esta situación que se ha dado en los últimos días y que involucra a los candidatos en esta segunda vuelta electoral. Señor Baca, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada en 24 horas, mediodía, y quiero empezar preguntándoles sobre la posición de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión frente a estos episodios ya reiterados que hemos visto en medio de esta segunda vuelta electoral y también en la primera. Bueno, muchas gracias. Primero, mi solidaridad con los representantes de la prensa, con los periodistas que han sido víctimas de agresión. Nosotros hemos sido enfáticos en una serie de pronunciamientos y lo haremos en un comunicado que saldrá el día de hoy respecto de condenar actos que consideramos atentan contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos los peruanos y es la garantía de la existencia de los demás derechos fundamentales y, por lo tanto, cualquier acto que suponga una agresión a la libertad de expresión, que son, como creemos, los que se han venido realizando, debe ser condenado y denunciado enfáticamente. Pero es lamentablemente reiterativo este tipo de situaciones, señor Baca, y lo hemos visto el lunes contra el periodista Jorge Malbor de Latina, hoy contra el periodista Jorge Det de Latina, también lo hemos visto contra colegas de RPP, lo hemos visto contra la colega Stephanie Medina de América Televisión, y lo importante es hacer un llamado a la calma de los participantes de esta justa electoral porque, precisamente, la labor de los reporteros en la cancha, yo he sido reportero por muchos años, es llevar información y, con nuestro trabajo, finalmente le informamos a la población y le damos la información que necesitan conocer, sobre todo en un contexto tan importante como el que se está dando en medio de esta segunda vuelta electoral. Esto, esto va más allá, sinceramente, no se trata, he escuchado las expresiones posteriores que ha hecho públicas el candidato Castillo. Esto, estoy seguro, que no se trata de un hecho agilado, estoy seguro que es una actuación absolutamente provocada por acusaciones y por referencias que hace el candidato Castillo en una forma absolutamente agresiva y, como dije, provocando y asusando a la población. Esa es la responsabilidad que él no puede renunciar. Así es. Y tenemos, como dije, que ser enfáticos. Las agresiones, ninguna cuestión justifica la violencia, eso tenemos que ser absolutamente claros. No es que estemos faltando a nuestro deber de neutralidad, estamos siendo veraces. Aquí hay cuestiones concretas que no son hechos aislados, es una cuestión constante de denuncias, de acusaciones, de adjetivos negativos en contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas. Y ayer lo ha dicho así expresamente, que tiene una relación de conductores, acusando de que no sabe quién les paga y una cosa de esas. Miren, las denuncias o los actos que paga en contra de la ley, si los conoce o si lo sabe, que los denuncie. Y que utilice los mecanismos que la ley establece para efectos de poder denunciar y perseguir esos actos. Pero estos asusamientos, estas provocaciones que hace constantemente el candidato Castillo, no son otra cosa sino un atentado contra la libertad de expresión y una forma de amedrentar a la prensa, que libremente y de manera absolutamente responsable lo que busque es informar a la población. Así es, completamente de acuerdo, señor Vaca. Con todos ustedes, con los periodistas, ustedes han estado. Esta pandemia lo que ha demostrado es que los medios de comunicación somos una plataforma que llegando hasta el último rincón de nuestro país, brindamos información, conocimiento, cultura, entretenimiento. Hemos colaborado con el Ministerio de Educación, brindando espacios para la transmisión, para la difusión de las clases escolares. Estamos actuando y no hemos cesado en nuestro deber informativo. Los periodistas han estado en la primera línea en las épocas más complicadas de la pandemia. Y su trabajo es absolutamente responsable y respetable. Las acusaciones que se hagan, las denuncias, las provocaciones que se generen, tienen que asumirse con absoluta responsabilidad. Más aún viniendo de una persona que lo que busca es ser el mandatario de nuestro país, la autoridad máxima de nuestro país. Eso es absolutamente irresponsable y tiene que ser condenado. Así es, tiene que ser condenado y definitivamente lo condenamos desde Panamericana Televisión y por supuesto también desde la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y yo quiero preguntarle además sobre el video que precisamente ha publicado en las redes sociales Pedro Castillo en donde habla de infiltrados. Lo que además suena a una suerte de sacada de cuerpo de parte del candidato. Cuando habla de infiltrados y cuando hemos visto que esta mañana ha habido una agresión delante del mismo candidato Castillo. Sí, también las he visto. Miren, lo mismo hace unos días firmó una declaración por la que iba a haber un respeto a la libertad de expresión. Miren, esas declaraciones, los compromisos, los dichos son un buen inicio. Lo que uno tiene que hacer es demostrarlo con sus actos. Y lamentablemente lo que tenemos que advertir es que el señor Castillo ha sido provocador y ha sido asustador de lo que ha traído lamentablemente consecuencias de agresión contra nuestros periodistas. Y él tiene que asumir esa responsabilidad. Eso es lo concreto, lo puntual, lo que tenemos que en este minuto informar. Muchas gracias señor Jorge Baca Álvarez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Son las 1 y 54 minutos. Muchas gracias por la entrevista y vamos a continuar con más en 24. Gracias.